Bienvenidos a Educate Familia. Aquí estamos felices de presentar a Gabriela García. Ella es madre, emprendedora, esposa feliz, apasionada por acompañar a la infancia con otra mirada también de acompañamiento y está colaborando con nosotros desde el área Anidarte para justamente mejorar y nutrirnos y enriquecernos en este maravilloso trabajo en red que nos encuentra. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola Judith, muchas gracias. Pues estoy encantada de poder colaborar aquí con Educate Familia y bueno, por supuesto de brindar por ahí mi granito de arena para que podamos lograr tener una infancia pues más formada, más feliz y más plena, ¿no? Entonces lo hago desde justo el inicio que yo tengo con esto que es la creación también de un evento, el Congreso de Mujer a Mamá, en donde pues reunimos a diferentes expertos del área de la maternidad y de la primera infancia y bueno, pues damos todo un enfoque de cuidado y bienestar del bebé y cuidado y bienestar de la mamá y del entorno para que con todos estos factores donde podemos contribuir y tener una conciencia pues podamos entonces tener como unos mejores resultados en la vida de la persona, ¿no? Si estamos conscientes de que si formamos apropiadamente el bebé, de que si logramos tener esa formación del vínculo temprano, de que si logramos establecer la lactancia y mantenerla por un tiempo pues suficiente, por lo menos los dos años que recomienda UNICEF, si hacemos ese contacto, ese porteo, ese masaje, ese colecho, si cuidamos también de la mamá, de su bienestar, su estabilidad emocional, de apapacharla también, de cuidarla y tenemos un entorno favorable y papá está ahí con su papel de varón presente y vivo, bueno, con todo este entorno y con todos estos cuidados pues ciertamente podemos brindar al pequeño un mejor ambiente y podemos sembrar, sembrar para luego entonces esta personita pueda cosechar en una madurez, en un ser más pleno, más maduro, más centrado, más dueño de sí mismo pero sobre todo con una experiencia de la vida pues de satisfacción y no de cohesión, de sufrimiento, de tener que superar cosas que no tendría por qué, sino de felicidad y de plenitud, entonces ese es el enfoque, eso es lo que compartimos y eso es lo que muchos referentes, muchos ponentes expertos en De Mujer a Mamá vienen a proponernos, a plantearnos y que bueno queremos por supuesto compartirlo también con ustedes para que tengan esas herramientas, esas pues como esos elementos que nos ayuden a hacer más sencilla la maternidad, nuestro papel de mamás, de papás y también al mejor cuidado de nuestros pequeños, de nuestros bebitos con un sinfín de elementos que nos van a ayudar a facilitar la vida, a vivirla feliz y plenamente. Hermoso aporte Gabriela, del cual por supuesto fui una de las participantes del Congreso de Mujer a Mamá, fue un aporte muy valioso en esta amplia construcción, ¿no es cierto?, del ser como madre y los aportes por supuesto también queremos mencionar que me ha conectado la participación de Melina Brofman y Mauricio Estrugo, que ellos son referentes de Educarte Familia y también fueron parte como referentes del evento que organizó Gabriela. Y desde ahí también poder conectar con otros referentes que también promuevan este acompañamiento respetuoso en la infancia y que brinden estos recursos es muy valioso, así que por eso nos sumamos a este trabajo en red, a que este evento también forme parte de Educarte Familia y que por supuesto toda la experiencia de Gabriela también se sume al próximo evento que estamos organizando que tiene que ver con cómo estamos observando, ¿sí? El observador que nos atraviesa a todos para poder tomar conciencia desde el ser, desde ser conscientes del cambio que necesitamos. Y es por eso que, bueno, agradecidos de que Gabriela forme parte como uno de los referentes del próximo evento y que ella también pueda ser parte de Educarte Familia. Así que, bueno, desde aquí saludamos y a través de ella también saludamos a todas las familias de México y le decimos a todos gracias por confiar. Gracias, Gabriela.